¿Cómo están queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos felices y honrados por la... Tenemos una interesantísima visita, la verdad es que inesperado un tanto, pero la verdad es que estamos muy contentos de que tener a Pablo Sepúlveda Allende con nosotros. ¿Cómo estás María Cecilia? Antes presenta por favor a nuestro invitado. Muy bien, feliz, como dice Claudio, nuevamente de poder estar con ustedes para traerles un poquitito de noticias de esas que no salen en televisión abierta. Tenemos, como decía Claudio, a Pablo Sepúlveda Allende. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es un placer y vamos a entrar de lleno en materia. Primero, me gustaría... Nosotros hemos hablado mucho con la gente, le hemos contado mucho porque sabemos que el presidente que tenemos nosotros hoy, además del Grupo de Lima, ha hablado una cantidad de barbaridades. Sabemos que todos los países tienen problemas, pero han demonizado de alguna manera Venezuela. Tú vives allá. Cuéntanos un poquitito cuál es la realidad de Venezuela, a grandes rasgos, por supuesto. Bueno, sí, yo vivo en Venezuela hace 10 años. Bueno, hablar de Venezuela en general habría que hacer como un recuento más o menos. Bueno, como sabemos desde el año 98 existe en Venezuela lo que es la revolución bolivariana, desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en el año 98. Y bueno, después han habido elecciones permanentemente, él fue reelecto varias veces, cambió la constitución, se hicieron una serie de transformaciones estructurales dentro del sistema político, a través del cambio a la constitución y del sistema, bueno, también económico, más que nada en términos de una repartición de las riquezas, que Venezuela es un país muy rico en petróleo y pues siempre había sido saqueado por un grupo pequeño de personas, tanto mismo de Venezuela, grupos económicos y las transnacionales. Y pues Hugo Chávez retoma el control del petróleo y empieza a hacer una serie de programas sociales y que empieza a hacer una distribución equitativa de la riqueza, siendo que, bueno, cuando él recibe Venezuela, pues estaban altos índices de pobreza. Y bueno, luego eso pues obviamente ha incomodado a los poderes internacionales, digamos, a las grandes corporaciones internacionales, a países como Estados Unidos, países que han controlado permanentemente las economías del mundo. Y pues se le empezó toda la guerra hacia Venezuela de distinto tipo, a Hugo Chávez le dan un golpe de Estado, al fin, pues gracias al pueblo, digamos, consciente que salió a la calle y una fuerza armada también que rechazó el golpe de Estado, una fuerza armada que no es una composición de clase distinta que la de Chile, bueno, otras razones por las cuales las fuerzas armadas de allá tienen otra vocación. Y, bueno, en fin, se recupera y una serie de... Siempre hay intentos de sabotear, de desestabilizar y, ¿cómo se llama? Y cambiar de gobierno, ¿no? Bueno, a la muerte del comandante Chávez, pues asume Nicolás Maduro y empieza a arreciar mucho más la situación, el asedio, porque Venezuela permanentemente ha sido atacada, asediada, igual que Cuba, digamos un bloqueo económico, pues con Venezuela más o menos igual. Y, bueno, a la entrada de Nicolás Maduro, pues también arrecia mucho más a todo tipo de agresiones, tanto mediáticas, económicas, diplomáticas. Y, pues, se ha provocado en gran medida una situación económica y social ahora, pues, bastante tensa. Y con la finalidad, como aquí pasó, digamos, durante la Unidad Popular, o sea, crean una situación a través de una... Aquí cuando pasó, pues, el contrabando, la especulación, el acaparamiento de alimentos, en fin, se creó una situación de crisis para justificar algún tipo de intervención, que en Chile fue el golpe de Estado del año 73. Recordemos que hasta hoy día todavía lo justifican con una supuesta crisis que había en el país, que había, obviamente, una polarización y una situación, pero que fue en gran medida, al menos económicamente, provocada por los poderes económicos. En Venezuela, pues, igualmente, se suma que, bueno, Venezuela, el año 2015 aproximadamente, empieza con las caídas de los precios de petróleo, abruptamente, debe tener un barril, un precio del petróleo de 100 dólares por barril, pasa a tener 20 dólares por barril durante varios años, y eso obviamente pegó fuertemente en la economía, y después, pues, empieza todos estos ataques económicos, diplomáticos, mediáticos, con la intención de satanizar, de criminalizar a la revolución bolivariana, y, pues, con la intención de, pues, intervenir Venezuela, cambiar de gobierno, porque Venezuela tiene mucho interés estratégico para los poderes mundiales, o sea, para el... en sí, para el sistema capitalista mundial, tiene la principal reserva de petróleo del mundo, tiene la segunda de oro, tiene grandes cantidades de otros tipos de minerales estratégicos, bueno, tiene hierro, tiene gas, está entre las primeras, toda esa decoltán, está entre las diez primeras de un poco de minerales y recursos naturales esenciales, agua, biodiversidad, es un país extremadamente rico en recursos naturales, que, pues, son de gran interés para estas corporaciones, sobre todo, que son las que, pues, dominan en gran medida, pues, los gobiernos del mundo. Y, pues, bueno, concretamente, si existe una crisis económica delicada, no llega a ser como lo pintan, como una situación de crisis humanitaria, de hambruna generalizada, todo eso es muy exagerado, o sea, hay una exageración mediática de la situación, hay gran cantidad de mentiras que se dicen respecto a lo que pasa en Venezuela, y, por ejemplo, lo que es una dictadura, en fin, que se violan los derechos humanos, o sea, Venezuela tiene más elecciones, ya ha tenido más elecciones que en ningún otro país en el mundo, elecciones que todas han sido comprobadas, nunca ha habido una evidencia seria de fraude, o sea, han sido certificadas por todos los organismos que han ido allá, no ha habido ninguna, o sea, ninguno ha dicho con seriedad y con pruebas de que hay alguna alteración de los resultados, y, nada, o sea, en los últimos dos años han habido cuatro elecciones, asamblea constituyente, gobernadores, alcaldes, presidenciales, y, o sea, digamos, hablar de dictadura es absurdo, es como darle vuelta, o sea, el poder de las corporaciones mediáticas es tan fuerte que pueden dar vuelta, hacer creer una cosa que es la más democrática, hacerla creer, para muchos, que es una dictadura, o cuestiones así, y pues todo eso como de Venezuela se habla en todo el mundo, todo el mundo es como tema central, pasa también para distraerlos de los problemas internos de cada país, y también con la intención de, obviamente, pues, satanizar, criminalizar a Venezuela, para poder intervenir, se busca intervenir a Venezuela militarmente, ya que no han podido derrocar a la revolución bolivariana, al gobierno bolivariano, a través de otros métodos, que han intentado, o sea, desde el golpe de Estado del 2002, hasta la guerra económica, el sabotaje económico, intentar de comprar a los militares para altos mandos para que vuelvan a dar un golpe de Estado, que no lo han logrado, en fin, hasta atentados, intentos de asesinar al presidente, y así, todo tipo de acciones, y que, pues, no lo han logrado, y, efectivamente, por distintas razones, y, sobre todo, por la cohesión que hay, tanto en el pueblo venezolano, con el gobierno, y una fuerza armada, o sea, la unión, lo que llaman allá, la unión cívico-militar, es esencial, es un pueblo en armas, que está dispuesto a defender su, su proceso, su revolución, su soberanía, y, pues, la cohesión ha sido, pues, la clave con la cual ha resistido, hasta estos momentos, y prácticamente lo que les queda para poder apoderarse de las riquezas de Venezuela es, pues, la intervención militar, y por eso están ahora, último, convocando a este TIAR, que es un tratado obsoleto ya de la OEA, que, bueno, que busca, está hecho para, diseñado, en realidad fue diseñado con otros fines, pero lo quieren aplicar aquí a Venezuela para intervenir, ¿no? Aludiendo que Venezuela es una amenaza para América Latina, ¿no? Más o menos así podría ser. En resumen que es una situación que la exageran mucho en los medios, que no es tan así como la pintan, a pesar de que sí hay una crisis, pero siempre hay unos poderes ocultos atrás, debajo, que lo que quieren es apoderarse de las grandes riquezas que tiene Venezuela, como Chile las tiene con el cobre, con las minerales también, el litio, en fin, que así pasó con Allende también, o sea, cuando Allende nacionaliza el cobre, pues les da en la médula a las grandes corporaciones y pues no lo aceptaron, no quisieron aceptarlo y de ahí es la raíz, una de las raíces de la causa del golpe de Estado. Correcto. Fue promovido por las mega corporaciones del golpe de Estado. Claro, desde la ITT a la... Bueno, a propósito, ya que mencionaste Chile, no podemos dejar de mencionar, hace dos días atrás, conmemoramos 46 años del golpe militar que asesinó a Salvador Allende, presidente democráticamente elegido, un presidente que logró grandes avances en el plano democrático popular, un presidente que molestó mucho al poder económico aquí en este país, y por eso que empezaron, digamos, los hostigamientos desde el punto de vista de acaparamiento de alimentos, paros, etcétera, una serie de cosas, porque molestaban mucho al poder, molestaban también a las megacorporaciones internacionales. Pero, ¿cuál es tu visión de este país hoy día, a 46 años del golpe militar? Bueno, es un país que, o sea, Chile, que todavía vive bajo, digamos, con las sombras, por decirlo así, de lo que fue la dictadura, o sea, lo que, la herencia que dejó la dictadura, en términos del ordenamiento político y económico, están plenamente vigentes, tanto la constitución como el sistema político, la concentración de los medios de comunicación, la concentración de la riqueza, que es el objetivo de ellos, fue el objetivo del golpe de Estado, concentrar la riqueza para unos pocos, para los ricos, hacer los más ricos, y, pues, el resto del pueblo, pues, que se mantenga ahí sobreviviendo. Entonces, se mantiene eso, se mantiene, pues, el... Es el mío. Se mantiene la... Pues, bueno, la bota, o sea, los que mandan realmente en este país son los grupos económicos y los militares. O sea, sigue siendo una democracia muy endeble, por decirlo así, o una falsa democracia, o una pseudo-democracia en muchos aspectos, porque, pues, realmente aquí es más que nada un mero ritual las elecciones, porque las cuestiones no cambian, ¿no? Digamos, no hay forma donde... No hay espacio donde el pueblo o la gente, la ciudadanía, pueda realmente cambiar la situación que tienen. No hay forma de... O sea, todo está hecho para que no haya una discusión, ni un debate, ni una lucha para, por ejemplo, recuperar los recursos naturales, como el cobre. Mientras... O sea, hablando del cobre, que es lo central en la economía, en aspectos generales, actualmente las corporaciones, los grandes transnacionales del cobre, se están llevando 40 mil millones de dólares anuales de Chile. ¿Sí? Siendo que, por ejemplo, Allende nacionalizó el cobre. Imagínense toda la riqueza que hubiera en Chile ahora, si esos 40 mil millones de dólares se quedaran dentro del país. Lo que le queda a Chile es de Codelco, al menos del 10% de Codelco, además se va a los militares. Entonces, creo que, bueno, todo eso, esa concentración del poder en todos sentidos, de la fuerza militar, mediática y económica, se mantiene tal cual lo dejó la dictadura. Y cualquier aspecto que quiera cambiarse, cualquier manifestación que haya, pues es fuertemente o ninguneada, o como se llama, invisibilizada o reprimida. ¿No? Como veníamos hablando de la represión aquí es... Cualquier cosa ya es fuertemente reprimida. No hay un verdadero derecho a la protesta. Yo vengo a pasar unos días en Argentina y en Argentina respetan muchísimo más, incluso con Macri, el derecho a la protesta. Yo estuve en una acampada donde se tomaron pobladores que están, bueno, pasando una situación de hambre. O sea, fueron allá a pedir alimentos para los comedores que tienen, populares, para la gente, familias que realmente muchos viven de la comida que se les da en esos comedores. Y de hecho se va a activar una ley de emergencia alimentaria, que ya fue aprobada por el Congreso, por una situación crítica de que ha dejado, pues, las políticas económicas de Macri, ¿no? Y, bueno, mucha gente, o sea, eran cientos de familias enteras, se tomaron la Avenida Nueva de Julio, que es la principal de Buenos Aires, y acamparon desde la... Estuvieron 24 horas tomándola, cerrándola. Y no hubo ni un... Y no es que pidieron permiso y los autorizaron. O sea, no. Simplemente llegaron y lo hicieron. Y no fue reprimido. O sea, porque allá realmente... No digo que Argentina sea ejemplo, pero históricamente sí tienen el derecho a la protesta. Tienen una impronta mucho más arraigada. Los piqueteros, por ejemplo, para ellos es un derecho tomarse una calle para protestar. Es un derecho porque es la forma en que tienen que ser visibilizados. ¿Sí? Y, bueno, en fin. O sea, aquí el derecho a la protesta está sumamente limitado y es sumamente reprimido. Por lo mismo que decimos. Porque no dejan ni un espacio para... Primero, los medios no visibilizan nada. Digamos, engañan, confunden con una serie de otras cosas, como Venezuela, como las telenovelas, como cualquier otra... El fútbol. El fútbol. Para que la gente no se preocupe de los problemas reales del país. Y cuando la gente que es más consciente, o que está más... Reclama o protesta, es fuertemente reprimida. Y los medios de comunicación no silencian todo. Correcto. Entonces, pues, digamos que no es una democracia verdadera, ¿no? No, absolutamente. Absolutamente. No, no existe. Lamentablemente aquí en Chile creo yo que la izquierda tiene miedo de alguna manera de decir que es de izquierda. Porque siempre se presentan como centro-izquierda, como una izquierda más blanda. Pero a estas alturas, por ejemplo, el gobierno de Michel Bachelet fue un poco más de los gobiernos anteriores. O sea, no hay un cambio real. No es que un gobierno de centro-izquierda vaya a hacer de verdad cambios. No, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué piensas tú en el sentido de esto que efectivamente la izquierda, siento yo y es súper personal, que perdió el camino, perdió su norte de alguna manera? O es que perdió su norte o teme perder los privilegios que ha ganado. ¿Cuál crees tú que es la verdad? ¿Será eso? ¿Será que perdieron el norte? ¿O que temen perder los privilegios que hoy todos los diputados y senadores tienen? Porque de extremo a extremo todos están muy cómodos ganando mucho dinero. Porque la verdad es que ganan una cantidad de plata que no debieran en un país como Chile, que es un país subdesarrollado. Entonces, a lo mejor lo que ellos quieren o no quieren perder son los privilegios. ¿Qué crees tú que puede ser eso? Sí, bueno, en lo que al menos respecta a lo que ha sido la concertación, lo que fue la concertación y de nueva mayoría, pues creo que participaron de un pacto con la... o sea, al final de la dictadura, o sea, fue una salida negociada en la cual, pues, los políticos de la derecha históricos que, bueno, que participaron en el gobierno militar, que participaron en el golpe de Estado abiertamente, que se declaran de derecha, hubo un pacto con los muchos, no todos, de los antiguos que habían sido parte de la Unidad Popular, que se hacían de izquierda, muchos del Partido Socialista, de, digamos... Y el pacto, pues, para mantener, o sea, una alternancia de poder, de manejarse en el gobierno, pero con el acuerdo de no alterar, de no modificar tanto la Constitución como el sistema económico. Entonces, ellos, más que... o sea, ya ahí dejaron por sí ya ser o ya de izquierda, ¿no? Se siguen llamando izquierda, pero de una forma para confundir, tal vez, o como para... Pero realmente, o sea, llamarlo de izquierda a estas alturas ya es... o sea, no puede ser, o sea... Correcto. Digamos, son gente que puede decirse que, pues, sí, es como la conversa o que se dieron vuelta, que traicionaron, ¿sí? O sea, muchos... Muchos de ellos, pues, ahora son... Digamos, van de la mano, son... Se abrazan, comparten con gente que anteriormente fue genocida, que participó de un genocidio en Chile y que, digamos que... Incluso a ellos mismos los... O sea, es como dice la canción de Patricio Mann, besan las botas sucias que los ultrajó, ¿no? Correcto. O sea, eso, a ese nivel hemos visto políticos conversos. Podemos hablar, bueno, muchos nombres, pero los hay desde Ricardo Lago, desde... Desde... Luis Mayra, Vitar, bueno, Elwin siempre estaba ahí, lo que fue Elwin, ¿no? Pero los que eran socialistas en algún momento y después pasaron a ser medio PPD y medio socialistas. También, en fin, hay muchos que, para qué decir no, bueno, faltarían unos cuantos. Bueno, el mismo Enrique Correa. O sea, Enrique Correa es ya la grosería de lo máximo porque es el operador de pagarle las campañas a los políticos con la plata de Soquimich o de Penta. O sea, es el lobista por excelencia. Correcto. El operador más poderoso de Chile en estos momentos con los políticos. Sí, sí. Tiene un tremendo negocio. Tiene un tremendo negocio y él financia o sea, a través de él se financian muchas campañas políticas de todo el espectro político tanto de la concertación o ex-concertación como de la derecha viniendo de plata de los grupos económicos más poderosos. Por eso que, por ejemplo, el litio... El litio es una grosería. El litio es la grosería más grande que ha cometido este país. O sea, es una cosa que... Es la vergüenza. Y es apátrida la cuestión. O sea, el litio que es un recurso estratégico en el futuro o sea, ahorita en este momento más que el cobre va a ser más que el cobre. Ya hay autos eléctricos de litio o sea, lo que le llaman el petróleo del futuro. Hay un montón de energía que se produce por litio y lo están regalando. O sea, en Chile, entre el triángulo del litio se llama que es Chile, el norte de Argentina, parte Bolivia y Chile acumula el 80% del litio del mundo de lo que se ha descubierto. Correcto. Y para que tú veas, por ejemplo, Chile, la política de Chile es venderlo así como o sea, por masa, no sé, explotarlo así y regalarlo entero como el cobre así por... En bruto. En bruto. Exacto. Sin ningún tipo de procesamiento, nada. Regalarlo en bruto, entregarlo en bruto, obviamente los que se adueñan de eso pues ganan millones y millones como Ponce Leroux que financió todas las campañas políticas. Exacto. Y así, lo regalan en bruto y ya. Pero Bolivia, por ejemplo, tiene una política que quieren industrializar el litio. Ellos quieren adquirir la tecnología o aprender la tecnología y están haciendo tratos, digamos, con empresas que tienen la tecnología para producir las baterías, para producir los carros eléctricos, para producir la eléctrica. Ok, nosotros tenemos litio, pero nos pon tu fábrica aquí y nosotros queremos aprender la transferencia tecnológica, por ejemplo. Ellos exigen transferencia tecnológica para una visión de producir o darle el valor agregado, darle la tecnología de procesamiento del litio y es eso. Es 10 veces más avanzado y 10 veces más patriotas que andarlo regalando en bruto como se ha hecho con el cobre históricamente y cómo están haciendo con el litio y es una riqueza enorme, enorme, enorme. Chile es más rico en términos de las riquezas minerales entre el cobre y el litio. Tú divides esa riqueza por habitante y es mucho más rico que Venezuela incluso, que tú divides el petróleo por habitante de Venezuela. Es una riqueza inmensa, que la tiene no solo Chile, también parte de Bolivia y Argentina, pero Chile concentra de ese triángulo el litio. Eso nadie lo dice solamente. Nadie lo dice, no se habla de eso. Por eso, todo es un pacto también de silencio ante el saqueo que están haciendo, por ejemplo, del cobre, nunca sé, tú no has visto un debate en la televisión sobre el cobre, bueno, ¿qué pasa con el cobre? Nada, solo hablan de, cuando los trabajadores mineros del cobre paran, pero no hay un debate, yo nunca, del tiempo que he vivido en Chile, y llevo tiempo afuera, pero jamás se ha visto un debate real sobre el tema del cobre, que es una, como repito, es el sueldo de Chile, la viga maestra, como decía, para el desarrollo, y así ahora con el litio, todo eso es tema vetado en los grandes medios y en la política, o sea, eso no, por interés. Por supuesto, y además el cobre, el poco cobre que tiene Codelco, se lo están robando. Además, se lo roban entre ellos, y además le entregan el 10% a los militares. Están haciendo ventas a futuro, están haciendo, y están robando eso, pero es una cosa, pero ya increíble, con el aval de todos los gobiernos, y de todos los políticos. Y eso es lo que, es el pacto que hay entre la, gran parte de la clase política. Eso es lo que denunció Jorge Lavandero, y por eso que lo borraron. También. Lo hicieron desaparecer, le mataron la figura, y esto lo está encabezando el señor Luz, un mafioso, pero de marca mayor. Tal cual. Tienen poder para eso. Pero hoy, por ejemplo, están eliminando este porcentaje que se les da a las Fuerzas Armadas. El miedo nuestro es que, al eliminar este porcentaje que se les da a las Fuerzas Armadas, quieran privatizar completamente lo poco y nada que le queda a Chile, porque, si no, ¿para qué lo hacen? Porque igual el Estado va a tener que darle la plata que le da el cobre a los militares. O sea, a ellos no le van a quitar la plata. Le están sacando el cobre, por lo tanto, ahora, ¿qué van a hacer con ese porcentaje que iba a las Fuerzas Armadas? Lo más probable es que lo liciten. Así de simple. Porque además, con el... El señor Luxi iba con un viaje chino con un... No, si eso fue impresentable, pero... Luego de Codelco, no me digas. Sí. De Codelco. De Codelco. Eso es muy decidor. ¿No se dice nada de eso? Claro, que se dice mucho. Muy decidor. Muy subliminario. Ellos no hacen nada por casualidad. Bueno, ¿qué tiene que el Lóxico Codelco? Él es dueño de otras mineras, pero ¿por qué se está metiendo con el cobre público, digamos, de Codelco? Bueno, ahora, antes de terminar, te queríamos preguntar ¿a qué concretamente te dedicas tú hoy día? porque sabemos que tienes muchas actividades, que eres médico y que estás metido en muchas organizaciones haciendo muchas cosas en varios países de Latinoamérica. Bueno, yo soy médico, como dices, yo ejercio la medicina, bueno, hasta hace un año, en el cual, bueno, empecé a trabajar en el Ministerio de Cultura de Venezuela, en lo que se llama una red en defensa de la humanidad, que es donde agrupa pues una serie de artistas intelectuales, sobre todo latinoamericanos y latinoamericanas, que tienen una visión pues antiimperialista de izquierda, que, bueno, pues el trabajo a la red es un poco pensar como latinoamerican, ¿sí? de cómo salir o como la situación que estamos, lo que viene, lo que, cómo poder enfrentar y eso y principalmente eso, no, más que nada es eso y bueno, pues yo en lo que, o sea, no me pagan por eso en el sentido de que yo lo hago, no sé, hablar de Venezuela, cada vez que hablo, tengo la oportunidad de hablar de Venezuela, pues yo pongo la visión que yo tengo de mi experiencia y lo que creo que es eso, o sea, es al menos pues debatir o tratar de pues contrarrestar toda esa imagen construida negativa satanizada sobre Venezuela que se han inventado en gran medida, o sea, entonces, pues cada vez que puedo pues lo digo porque es lo que creo y por lo que yo he vivido en Venezuela, o sea, yo, nadie me puede echar un cuento de Venezuela de ningún medio, ningún, ni siquiera venezolano, venezolana me puede, o sea, podemos debatir, pero no pino más a echar mentiras, pues yo sé la realidad, la veo, la vivo, entonces, bueno, yo, parte de lo que hago pero como militancia pues es eso, porque creo que Venezuela es actualmente un país, o sea, el proceso venezolano en sí es clave, es estrategia para América Latina, o sea, a través de Venezuela y la alianza con Cuba y todo, pero cuando llega Hugo Chávez al poder, cambió América Latina, ¿no? Correcto. una cascada o un efecto dominó de gobiernos que se declararon, o sea, primero que empezaron a ejercer su soberanía, dejaron de, digamos, de someterse a lo que le decía la embajada de Estados Unidos principalmente, que es así, o sea, aquí tiene más, la otra vez salió un Wikileaks, lo puedo recordarlo bien, pero, o sea, la embajada de Estados Unidos manda más que el presidente, y eso, había una anécdota con eso que lo voy a buscar con Bachelet, que le decían, o sea, el encargado de la embajada de Estados Unidos le reclamaba alguna cosa y ella se sometía, pues, y así, y las embajadas, bueno, porque siempre históricamente, pues, Latinoamérica ha sido lo que Estados Unidos llama su patio trasero y a raíz de la llegada del gobierno venezolano de la revolución bolivariana eso cambió a Latinoamérica durante los primeros 10, 15 años, de este siglo XXI y por eso, pues, Estados Unidos y la derecha internacional quieren, pues, derrotar a la revolución bolivariana porque ven que ahí está el epicentro de todas esas transformaciones que se dieron, que están todavía muy vigentes porque todavía la lucha está, digamos, Bolivia se mantiene, está, digamos, Nicaragua, está Cuba, está Venezuela, correcto, Argentina se va, lo más probable que se retome después del desastre económico que hizo Macri intencionadamente para enriquecer a sus amigos banqueros y él mismo en provección de grandes cantidades y ya la paliza que le dieron ahora en esta especie de primera vuelta que no es eso pero que no obtuve lo más probable todo indica que lo van a sacar a patada del pueblo, lo va a sacar y va a votar por los Fernández que no van a ser una revolución socialista ni nada pero van a tener unas políticas económicas más soberanas menos entreguistas con muchos cortes antineoliberales al menos van a reindustrializar el país que cosa que hace el neoliberalismo pues destruye las propias industrias correcto y ellos pues si tienen una visión dentro de la visión capitalista pero distinta y más soberana sobre todo y más amigable más de la integración latinoamericana recordemos los Kirchner como si se tuvieron con Chávez o sea se dieron la mano Lula, Chávez Evo en fin Correa como frente y se pararon frente a frente como una voz única frente a Estados Unidos correcto y eso pues es lo que no perdona Estados Unidos y no quiere que siga y por eso este ataque también frontal hacia Venezuela y hacia toda Latinoamérica correcto y bueno pues eso es lo que hay que tratar de denunciar de decir de explicar para que se entienda el contexto de Latinoamérica y de Venezuela y en general del mundo porque también es una pelea más global Estados Unidos perdió toda esa hegemonía que tenía ese unilateralismo que tenía en los años 90 después de que cayó la Unión Soviética y lo ha ido perdiendo en Latinoamérica primero y después bueno China y Rusia que como potencia se han ido consolidando y también pues ya es un que es lo que debe ser un mundo multipolar no uno que mande un gobierno sino que bueno distintas distintos centros de poder o como quien diga por ejemplo lo que quería Chávez era que América Latina fuera una gran potencia como lo es la Europa como lo es Rusia o China pero América Latina la única posibilidad que tiene de ser grande como quien dice políticamente y económicamente es unida correcto y eso es lo que históricamente desde nuestros libertadores desde O'Higgins San Martín por eso el Mercosur por eso el Mercosur por eso el Unasur por eso la Celac correcto que son las instancias más avanzadas de integración el Mercosur es más económico pero Unasur y Celac es como más económico pero bueno políticos también ahora le dicen un desaparecer están en eso todavía no derrota a la Celac y al Alba no porque el Alba es más propio de los países más revolucionarios como Bolivia como Venezuela Cuba Nicaragua y muchos del Caribe que si están más posicionados bien claramente a la izquierda bueno algo así bueno Pablo sabemos que tienes muchos compromisos así que yo puedo decir hasta las 6 te llaman de yo quisiera solicitarle Pablo un mensaje un mensaje a la gente a la gente que a veces tiene un poco de miedo de salir de unirse de manifestarse que si bien es fuerte ver la represión que hay en Chile porque es una represión no vista en ninguna parte ¿qué mensaje le darías a esa gente? bueno que pensamos el miedo y que pues sí exijamos justicia y nuestros derechos o sea realmente nos están robando nos están saqueando nos están bueno aplastando pues el sistema económico la mayoría del pueblo trabajador chileno trabaja excesivamente para pagar deudas y deudas y deudas y mientras otros pues tienen los bolsillos repletos pero repletos repletos que si esa riqueza se repartiera justamente pues sería otra la cara podrían tener muchas mejores condiciones de vida y que es lo que hay que luchar es lo que bueno perder el miedo porque realmente lo único que le tiene miedo esta gente los poderosos como lo quieramos llamar la derecha internacional los grupos económicos los imperialistas lo único que le tiene miedo es a la gente en la calle al pueblo en la calle cuando el pueblo sale a la calle digamos con una idea clara y aún eso no hay nada que lo detenga nada y eso es lo que vemos en lo que ha pasado en Latinoamérica los pueblos que más han resistido son los que han tenido el pueblo en la calle y eso es lo que en algún momento también Chile logró solo que bueno fue aplastado porque ese pueblo no tenía como defenderse cosa que también lecciones que ha dejado la historia y que si el pueblo tiene que tener como defenderse y como defender su pacíficamente pero como defender sus derechos sus logros sus conquistas alcanzadas y bueno eso sus procesos sus revoluciones tienen que tener y para eso hace falta claro no tener miedo y tener pues es mucho mejor tener una vida de lucha como decía el Che Guevara de lucha que vivir arrodillado sometido con miedo y hay que eso sacudirse el miedo me parece comparto plenamente digamos es mucho mejor morir como o sea mucho mejor morir luchando que morir como cordero sin lugar a dudas que vivir arrodillado por supuesto absolutamente no hay que ni siquiera morir hay que luchar y vencer así es exactamente bueno Pablo te agradecemos enormemente este programa sé que a la gente en la casa en su casa señora señor le va a encantar te damos las gracias nuevamente gracias a ustedes por la oportunidad de bueno decir las cosas que a veces uno tiene que decir con Chile con Venezuela con todo correcto la verdad siempre es lo más importante la lucha es una sola esperamos que pronto se abran las grandes alamedas exacto donde transite el hombre libre así es y luego alguien de lo quieren tanto en Venezuela que en Latinoamérica no se imagina todas partes de la lucha aquí le tienen miedo muy poco lo que lo queremos le han desfigurado le han quitado su carácter revolucionario le han querido quitar su realmente su lo ponen como un político demócrata no más obviamente lo fue pero 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 es recordado y valorado afuera mucho más de lo que aquí lo valoramos si el pueblo también aquí lo valora muchísimo yo lo he visto pero pero claro los grandes medios de comunicación la política lo han querido es una figura incómoda que le han querido que no la han podido apartar pero le han querido entonces poner la light suave y con lo que han hecho con la izquierda esa izquierda ha dejado de ser izquierda correcto exactamente bueno queridos telespectadores de TV8 los esperamos la próxima semana a esta misma hora la próxima semana parece que va a ser difícil porque no pero bueno si pero ahí ahí nos estamos viendo hasta pronto gracias de TV8 sí ¡Suscríbete al canal!